Buenas, ¿qué tal? Señores, ¿cómo estáis? Disculparme la ausencia que he tenido este par de días Bueno, para el que no lo sepa, ¿vale? Para el que esté viendo esto resubido en directo Tuve un problemilla, el ordenador se fue a la verga, ¿vale? Literal, se fue a la verga Y era porque la memoria RAM estaba mala, una de las memorias RAM Tenía en total 16 GB, estábamos con 4, literal estábamos en la mierda, ¿vale? Por eso la calidad de los directos en las últimas semanas Y bueno, lo he solucionado, he comprado unas memorias RAM, ¿vale? He mejorado la iluminación, pero de todas maneras creo que este foco de aquí, ese sí me molesta un poco Creo que no va a ser muy bueno para la vista Y aunque no compre los dos estos del gato, por lo menos uno sí que voy a tener que comprar Por lo menos uno creo que sí, porque va a ser mejor para cuidar la vista, más que nada, ¿no? Muchísimas gracias, Vero Bueno, se han ido unos cuantos de subs y de miembros en estos dos días Así que le tenemos que dar mucha caña Tenemos que darle mucha caña a esto porque tengo que recuperar, ¿eh? O sea, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Tremenda calidad de imagen, Javishu Ya viste el tremendo enfado de Ibai por sus fiestas ¿Colaterales al COVID a colación de los botellones? Por cierto, se te ve más cerca de la cámara No, pero lo de Ibai creo que lo vamos a ver hoy Creo que lo tengo aquí en la lista de hoy Mira, lo primero que vamos a ver va a ser esta noticia del día de hoy, ¿ok? Youtuber, me encanta, me encanta y no me encanta, no sé por qué Siempre, siempre pone el youtuber entre comillas Es como una profesión que ponen entre comillas siempre, ¿no? O resultaría normal ver entre comillas ¿Carpintero? ¿Carpintero? ¿Sabes? No, no sé, youtuber Sí, un youtuber es un youtuber Youtuber condenado a prisión Y pago de 50 millones por hacer una broma a doctora A ver, tengo que aclarar que estos 50 millones Son 50 millones de esta moneda Que no sé exactamente qué moneda es, ¿vale? Y sería igual que 41 euros ¿Vale? Lo he puesto aquí ¿Dólares? Ah, ¿centavos? ¿Centavos? Eh, pero es que esta moneda no es A ver, es que lo he copiado aquí ¿Esta qué moneda es? ¿Alguien podría decirme qué moneda es esta? Zuni, muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué moneda es esta? ¿Qué moneda es esta? ¿Alguien sabría decirme, por favor? Es que lo he copiado y al pegarlo ha salido dólares Pero dólares no es Libras no son tampoco ¿Rublos? Parecen rublos, dice ¿Nadie sabría decirme qué moneda es? Libras no es Libras no es Colones de Costa Rica A ver, ¿colones de Costa Rica? Y claro, serían 50 0, 0, 0, 0, 0, 0 Serían unos 67.000 euros Si estamos en lo correcto serían unos 67.000 euros No, es que le he dado copy-paste y me ha salido lo de los dólares ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! Eh, bueno, a ver Youtuber condenado a prisión y al pago de 50 millones de esta moneda Por hacer broma a doctora El joven le solicitó mil condones a la funcionaria Según él, para usar con su novia La consulta fue grabada sin autorización A ver qué gilipollas ha hecho este youtuber Porque vamos, ya pinta Qué gracia tiene que le pidas a una doctora Mil condones Fue en 2017 cuando un vecino de Kepo grabó una broma Que le hizo a una doctora de Levi's de la zona El joven le solicitó a la médica mil condones Pues según él, los quería usar con su novia La consulta fue grabada sin que la doctora supiera Y posteriormente el muchacho publicó el video en su canal de YouTube WillyTV Bajo el nombre Comprando Condones Bueno, faltan 10 minutos para las 8 Y como dice el... Como dice el título Dime tú a mí, qué gracioso Es una broma Dime tú a mí, qué gracioso Es una broma En la que le pides a una doctora mil condones ¡Oh! ¡Estoy pidiendo mil condones! ¡Uh! ¡Qué gracioso! La verdad es que no voy a ir a comprar condones Tengo una cita en el hospital que saqué Solamente todo fue para hacer este video La verdad es que yo soy un... Así que vamos a ir a pedir condones gratis al hospital Dice alguien, Pablo No tiene gracia pero lo veo una gilipolle A ver que seguramente la multa esta económica que le han puesto Sea por vulnerar la imagen quizás Porque haya grabado a la doctora Haya grabado la consulta Y la haya publicado sin su consentimiento Siendo una persona anónima Y no la haya censurado Quizás vaya por ahí La broma del youtuber tuvo consecuencias serias Ya que el 29 de abril anterior Fue condenado a dos años de prisión Mediante un procedimiento especial abreviado Por el delito de captación indebida De manifestaciones verbales O sea pero eso tiene cárcel allí Me cago la hostia Eh... Si es una moneda de Costa Rica Me están... Me están... Confirmando por... Por MD Pero escúchame cárcel Cárcel O sea sería... Sería algo civil ¿no? O sea yo entiendo que... Que eso no es... Un delito penal Al joven además lo sentenciaron Al pago de 50 millones de colones Por concepto de daño moral En favor de la doctora Tuvo que ofrecerle una disculpa A la ofendida Y a uno de sus hijos Y no debe acercarse a la mujer A un... Ignacio muchísimas gracias Bienvenido A una distancia menor de 500 metros Son varios sentimientos De indignación De... A mi persona A la institución Pienso yo Y al usuario también Porque un usuario que llega A solicitar atención Médica Se le da la atención Se le da los insumos Que necesita Y... Y atrás de eso Él utiliza eso Para hacer una broma Para burlarse De la... Del profesional Que lo atiende En este caso mi persona Burlar la institución Debido a que los años De condena son pocos Al joven le otorgaron El beneficio De ejecución condicional De la pena Es decir No irá a la cárcel Pero debe acatar Los términos de la sentencia Durante ese periodo O de lo contrario Si iría a prisión Que los años de prisión Son pocos A ver Eh... ¿Cuántos son? Dos años de prisión Y al pago De 50 millones Bueno Aquí en España Entras en la cárcel Bueno Depende 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 también del caso Iba a decir A partir de dos años En un día Pero claro Depende Si tiene antecedentes El delito que haya cometido Todo depende un poco Pero fíjate tú Que estupidez Que estupidez ¿No? De buscarte un rollo De buscarte realmente Un rollo Y un problema legal ¿Vale? Por hacer Estas gilipollas de bromas Que es que no tiene ni gracia A ver Lo veo Lo veo Demasiado O sea Si son 70.000 euros Casi Lo veo demasiado No te digo yo a ti Que no le pongas nada Pero normalmente Pero normalmente también Estas sanciones Estas sanciones económicas Aparte de Depender de la difusión Que haya tenido ¿Vale? El vídeo que haya subido También depende un poco De la economía Que tenga el chaval Y entiendo que este chaval A ver A no ser que sea Hijo del príncipe ¿Vale? Entiendo que no Que no sé Entiendo que Entiendo que es mucho O sea Si son 70.000 euros Entiendo que es mucho Y lo de la Y lo de A ver Valor exacto Si, si 70.000 euros Casi 70.000 euros Joder 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 Muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Muchísimo Lo veo Lo veo exagerado Es una ruina Para toda su vida, ¿no? O sea, en plan Lo veo exageradísimo O sea Dos años de cárcel Más 70.000 euros Unos 81.000 dólares Como estáis poniendo en el chat Joder Que una modelo Se hizo una prueba De COVID falsa Y salió del país Arriesgándose De contagiar al resto Del avión Y solo le cobraron 200 euros Joder No sé Lo veo Demasiado Desde mi punto de vista Lo veo exageradísimo Lo ves exageradísimo Entiendo que la Sanción económica Viene Acompañada Por el tema De haber Vulnerado su intimidad La intimidad de la doctora ¿No? Publicar Grabarla sin acontecimiento La privacidad ¿No? Subirlo sin consentimiento Y tal Pero 70.000 euros Me parece Muchísimo Es que de hecho Ya es muchísimo dinero Aquí en España Y cárcel Y cárcel Tengo entendido Que si no puede pagarlos Buscan maneras O enargos O parte de las nóminas Que tenga A pagarlo Hasta que pueda O terrenos O terrenos A ver No sé No sé la economía Que tendrá Este youtuber No sé la economía Que tendrá Este youtuber Pero tenga La economía Que tengas Que me disfruta Muchísimo Muchísimo Joder Es que estamos hablando De cárcel Más eso Además Sus motivos Tendrán Seguramente Seguramente Yo lo que me temo aquí Es que a la noticia Le faltará Algún matiz Y algún dato ¿Vale? Yo me imagino Que para que sean 70.000 euros Estamos hablando De algo más allá De que la haya grabado Gastándole esa broma Y la haya publicado Sin censurar Yo creo que aquí Falta información Yo creo que a lo mejor Nos falta algún matiz Que la haya insultado Que la haya insultado Que haya publicado Algún otro dato personal De la doctora ¿Vale? A mí me parece que Es poco O sea poco Poco para lo que le han puesto Que sí Que evidentemente Tiene que tener un castigo Que no lo estoy justificando ¿Vale? Que no lo estoy justificando Pero me parece muchísimo Me parece muchísimo Muchísimas gracias Infoblogger Por la RAI Muchísimas gracias Tío ¡Gracias! ¡Gracias! Tío